Morelos, Zacatecas. Durante la mañana de hoy, fueron localizados dos ultimados en la comunidad de Noria de gringos, los cuales estaban acompañados de una cartulina. Fue cerca de las 8 horas de esta mañana, cuando personas que se dirigían a realizar sus actividades localizaron a un hombre y una mujer ultimados, por lo que de inmediato dieron aviso a las autoridades. El hallazgo se realizó a un costado de la carretera que conduce a la comunidad de Noria de gringos, a un kilómetro del puente que conecta con la carretera federal 45. Al arribo de las corporaciones policiales, corroboraron que se trataba de un hombre y una mujer, los cuales se encontraban ultimados sobre la terracería, maniatados y con varios impactos de arma de fuego. A un costado se localizó una cartulina con un mensaje alusivo. Una vez confirmado el hecho, el lugar fue acordonado y puesto bajo resguardo de policía de investigación y peritos del Instituto Zacatecano, recolectando los indicios para integrarlos a la carpeta de investigación. Hasta el momento los dos oxisos permanecen en calidad de no identificados.